Una dosis de morfina entró a mi cuerpo y entre dormido y despierto me cruzaba por la mente Mi familia y todos mis seres queridos, el trabajo y sacrificio que me llevó a ser el jefe Con mis aguilas de hierro me metí a por toneladas de Colombia al extranjero Yo fui amigo de mi pueblo máximo de los cárteles, el gran señor de los cielos Y se trató con los verdaderos socios, me hice narcotraficante, jefe del cártel de Juárez Hice rutas por donde corriera el aire, también trafiqué lo grande en aviones comerciales Todo un capó sin aloe, se metía cuatro o cinco veces mucho más polvo que otros No se movía un solo gramo sin haberme consultado, nadie se mandaba solo Me hice amigo de los duros del gobierno, en mi nombre estuvieron generales de alta influencia El negocio me dio bastante ganancia que me alcanzaba y sobraba pa' pagar la deuda externa Me empezó a buscar la DEA sin tener mínima idea de donde estaba metido Aunque los gringos se aliaron al gobierno de ese día